¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque a veces no nos da el tiempo para todo lo que queremos Pero bueno, este sí que lo queremos traer cuanto antes Aquí tenemos el interior y el disco Y lo traremos eso Para que lo conozcan y lo disfruten con nosotros Y lo sufren también porque es un poco sufrido Aunque bueno, ahora ya lo habrán mejorado, optimizado Para que lo podamos terminar Yo en su momento es que no sabía avanzarlo y no lo entendía Pero ahora pues, en esta forma de remake Seguro que nos lo pasamos este Alone in the Dark Vamos con el siguiente que tenemos en esta caja, por ejemplo Abrimos rápidamente la caja Desprecintamos cajas, desprecintamos El precinto Todo, todo, quitamos plástico Somos los desprecintadores Es lo que hay Vale, esto viene de Japón Ah, una cajita de Japón, a ver Sí, vienen dos juegos, este es el primero Mmm, ¿esto es otro juego De RPG o JRPG? No, 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 este es su plataforma Ah, vale Es lo que llaman hoy en día Metroidvania Ah, Metroidvania De este trajimos la demo Vale Trajimos la demo, ya no recuerdo si la demo completa Creo que sí, igual sí Es precioso, es un foco muy chulo Muy bonito Y la portada está muy chula con esos colores azules Blaze in the Deep Blue, se llama, ¿no? Sí, es... Sí, bueno, le tengo que abrir ¿Qué tiene otro título? Claro, es que, exacto, ese es el subtítulo Pero es Johanna de Pargelion Ah, Pargelion Pargelion Johanna de Pargelion Johanna de Pargelion Es que tiene un nombre raro y además es como importación, pues, el tattoo en japonés Es que este es el final... O sea, el interior no utilizado Tiene un anime Tiene un anime Mmm, es verdad Tiene un anime que a su vez es un spin-off de otro anime Así que bueno Está chachi Me llamó la atención Y mira, lo hemos importado Lo hemos buscado para conseguirlo y traerlo en formato físico Y volverlo a traer y volverlo a jugar y terminarlo, claro que sí Y este es un juego que salió hace tiempo y nosotros, de verdad, que lo ignoramos Pero, eh, es más turbio de lo que aparece a simple vista Mmm Y es este de aquí Ah, Doki Doki, el iterator cap plus Sí, este, a ver, en su momento es verdad que varios amigos nos lo comentaron Y nosotros dijimos ¿Y lo recomendaron? Eh, no O sea, no, porque no sé qué, tal Pero bueno, como, oye, hemos jugado recientemente a Emio, ¿no? Hemos estado ahí con alguna novela visual Pero dijimos, oye, pues venga, vamos a darle una oportunidad Ahí está otra novela visual Sí, parece muy amigable, parece todo muy bonito Pero, pero es que realmente no es tan bonito ¿Tiene cosas turbidas? Sí, tiene cosas turbidas Entonces, eso, eso personalmente me llama la atención De, oye, si pasa algo, esto puede estar bien Sí, eh, está en inglés porque es importación japonesa, ¿no? Creo que está en español Ah, porque está en español Este juego, sí, está en español Porque este llegó a tiendas, este lo tienen en tienda Sí, sí, bueno, ya, como ha pasado el tiempo, ya no Ya no está en tiendas Entonces, tuvimos que importarlo Interior, utilizado Pero bueno, porque miramos la versión japonesa Parece que tiene español No lo sabremos hasta que no probemos Y metemos en cartucho Pero si está en inglés no pasa nada No, no pasa nada Y como vieron es como un toque de colegio Porque son, pues, esos escolares Y tienen aquí como una libreta Sí, escuda de la academia, ¿no? La academia está de literatura El club de literatura El club de literatura Son escolares ahí que están en el club de literatura Interesante, curioso Lo traremos para conocerlo Es verdad que no lo habían recomendado Y el mismo día que lo compramos Anunció la versión de Switch Y dijimos, vale ¿Tenemos la versión de PlayStation 5? Lo jugaremos en Switch Sí Así de claro Bueno, es verdad que jugamos la demo En PlayStation 5 En PlayStation 5 Y tenemos el juego Y tenemos el juego Pero lo jugaremos en Switch En modo portátil, sobre todo Claro, nosotros no queremos sufrir O sea, queremos disfrutar Maravilla Entonces lo jugaremos en Switch Nos encantó Visualmente es espectacular como luce Es muy bonito Y bueno, interior no he utilizado Cajas blancas esa nuevamente Bandai Namco Bandai Namco nuevamente Pero bueno Un RPG por turnos En el universo de One Piece De One Piece Muy chulo Además es la serie que está en Netflix Que ya saben que hicieron una serie de personas reales Está muy chulo para conocerlo También está la serie de anime, ¿no? De One Piece Y hay que darle una oportunidad Y es un juegazo Nos encantó probar la demo La apoyamos en PlayStation 5 Y de nuevo en Switch Y lo traeremos al canal en Switch Lo jugaremos de nuevo Y lo disfrutaremos Y lo superaremos Pues hasta aquí el unboxing de hoy Con este One Piece Odyssey Deluxe Edition Con este Doki Doki Literature Club Plus Con este Blazing the Deep Blue Que es el de Parellion Sí, Johan de Parellion Este Atelier Daz Trilogy Deluxe Pack Con tres juegos en uno Un recopilatorio Lessing 2024 Este X-Combat 7 Qué maravilla Y el Ojin de Dark en PlayStation 5 El único que ha sido de PlayStation 5 Porque todos han sido de Nintendo Switch Sí, claro Muchos de Nintendo Switch Sí, porque este no está en Switch Este no está en Switch Si no lo hubieras apoyado De hecho, ojalá llegue a Switch Lo apoyaríamos de nuevo sin duda Porque lo queremos tener todos en Switch Es jugar en modo portátil Para nosotros es mágico Y bueno, esperamos que les haya gustado Que les haya entretenido este unboxing Pero sobre todo que hagan los gameplays De todos estos juegos Los que nos hayamos traído A día de hoy Echenle un vistazo al canal Suscríbanse Compartanlele a Me Gusta Comentenle en la sesión de comentarios Cuál quieren ver primero De estos que hemos mostrado hoy Que los tenemos muy en cuenta Y nos vemos diariamente Quiena no hay sin falta A las 4 horas que haré Y de estreno No dejes de jugar No dejes de jugar No dejes de jugar No dejes de vivir Yeah Wow Con un montón de juegos para Switch Además Este es 3 en 1 Con lo cual aquí hay muchos De los que parecen Y esto es un disfrute sin fin Hay que echarle tiempo Echarle horas Y invertir en jugar Jugar y jugar y disfrutar Chau 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 Chau